La Reacción Musical Me vine a pegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíte al piso, me tiraste una chela, me tiraste un sifón, estallaron los latidos de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu sensación sin sentir vida, tocando con las misas te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigos escaparon de ti. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, y a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, y a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son joyas en el barro de la mediocridad. Santa María Y a mí me volvió loco tu forma de ser, y a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son joyas en el barro de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediacidad Me volvió loco tu forma de ser Me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediacidad Me volvió loco tu forma de ser Y a mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Y a mi me volvió loco tu forma de ser Y a mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Y a mi me volvió loco tu forma